Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy es martes 15 de octubre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele-Chucatán. Atletas del Centro Paralímpico de Chucatán conquistaron 52 medallas en los paranacionales con ADE 2024. Además, realizan el primer torneo marista de karate en esta ciudad. Y también el medio yucateco Roberto Fuentes suma ya dos goles en la Liga TRP con Deportiva Venados. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele-Chucatán. Como siempre, le agradecemos su sintonía a través del 4.1, recordándole que también nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele-Chucatán y vía YouTube. Aquí en el estudio, gusto de saludar, bueno, Antonio Lizama. Como siempre, señor Peniche, un gusto igual llevarles toda la información deportiva, pero también acuérdese que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook en arroba deportes teleyucatán. También en el ex Twitter en arroba deportes teleyucatán. Y el número telefónico, señor Peniche, paleta. El número para que usted nos haga el favor de comunicarse es el 940-7600 con... ¿Cuántas líneas? ¡10 líneas! ¡10 líneas! Una de ellas usted la puede utilizar para comunicarse con nosotros. Nos va a dar mucho gusto. Ahora sí, vámonos a la primera nota en titulares deportivos. Y bueno, ya la suma, el resultado final de la participación de los atletas yucatecos en los paranacionales CONADE. Bueno, pues alcanzaron 52 medallas los atletas del Centro Paralímpico de Yucatán. La información completa. Los atletas del Centro Paralímpico regresaron con la cosecha de 52 medallas luego de su participación en los paranacionales CONADE, en donde compitieron en las disciplinas de paranatación y paraatletismo, informó su entrenador, Alan Gutiérrez. De estos atletas, de los más destacados fueron Yailu Villaveitia, quien ganó medallas en las modalidades de lanzamiento y jabalina, así como Bala, también Ángel Torres, quien obtuvo medallas en jabalina y en disco. Nos fue mucho mejor de lo esperado. Tenemos atletas nuevos que dieron la sorpresa, que escolaron el número 11, que se planean que el próximo año entren en una plata o en un oro. Y tenemos atletas que ya estaban pronosticadas las medallas de oro y aún así mejoraron bastante sus marcas. Nuestras figuras son Diana María, que trajo 6 medallas, 5 de oro y 1 de plata, en Paralímpico de Yucatán, Ulises, que trajo 5 medallas de oro. En Paralímpico de Yucatán, trajimos aquí a Ángel Torres, que trajo 2 de oro. Y tenemos también a Yailu, que trajo 1 de oro y 1 de plata. Y una Alejandra, que trajo 2 de oro. Totalmente lo que yo me esperaba, por lo que trabajé todo un año. Y trabajo durante muchos años, ¿no? Es a lo que me dedico. La verdad que, pues sí, complicado, percances como todo, ¿no? Fouls, pero se ganó, se llevó a cabo lo que yo quería. Y me voy contenta, o sea, regreso contenta, la verdad. Con mis marcas, con todo. Pues la verdad, un poco se presentaron algunos percances durante la competencia. Se me rompió el banco e hice muchos fouls, algunos fouls. Y pues sí me frustré un poco durante la competencia, pero pues se logró el objetivo. Bueno, vámonos ahora a las artes marciales. Y es que se realizó el primer torneo de karate que organiza la Universidad Maristán. Con la finalidad de buscar un mayor fogueo, con miras al ciclo de los nacionales CONADE y la Universidad Nacional del 2025, se realizó el primer torneo marista de karate do en el Auditorio del Centro Universitario Montejo en Cordemex. En este evento tomaron parte competidores de diferentes academias de Campeche, Ciudad del Carmen, Cancún, Cozumel, así como Mérida y municipios, los cuales buscan mejorar sus rankings nacionales. Se compitió en las modalidades de cata y cumite, desde las categorías infantiles hasta la de adultos, quienes recibieron trofeos y reconocimientos de participación. Rodrigo Cueva G. Cantón, coordinador deportivo de la Universidad Marista, fue el encargado de organizar este evento junto con Guadalupe Quintal Katzin, karateka de alto rendimiento y seleccionada nacional mexicana, así como Gustavo Cueva Rocher, titular de la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Karate de Alto Rendimiento en Yucatán. Vámonos ahora a la información del fútbol en zona de gol. Roberto Fuentes es un joven nacido en Mérida, Yucatán, de 17 años. Él forma parte de la organización de Deportiva Venados. Lleva tres años en el nivel profesional y en este torneo, jugando con la Liga Terepea, aunque está registrado en la Liga Premier, suma dos goles. Vamos a darle un vistazo a la actividad de este joven yucateco futbolista. Originario de Mérida, Yucatán y con 17 años de edad, Roberto Fuentes Parra, medio del Club Deportiva Venados, destacó que en el partido del sábado pasado, ante Felinos 48 de la Liga Terepea, se sacó el resultado y por un amplio marcador, porque desde un principio salieron a presionar y aprovecharon todas las oportunidades. Creo que fue un equipo que sabíamos que nos hicieron venir a presionar desde el principio. Mi profesor nos dijo que fue lo que intentamos hacer en el juego, que fue meter la intensidad con toda la actitud. Desde el principio nos presionamos y nos lo comimos, nos teníamos 15 minutos. Surgido de las fuerzas básicas del club y con tres años en el fútbol profesional, el estado número 34 en la playera está registrado en la Liga Premier, pero igual por su edad juega en el campeonato de la tercera división profesional, donde a la fecha contabiliza dos goles, ambos por cierto, de excelente definición. De la temporada pasada, no jugar, no tener mucha participación a esta, ya tener los cinco de titular y dos goles, la verdad es muy satisfactorio. Y pues se lo dedico a mi familia que siempre me viene a ver y a todas las personas que confían en mí y están decidiendo los partidos. ¿A qué se debe ese buen desempeño que estás teniendo? ¿El trabajo durante la semana? ¿La constancia que tienes? Creo que más que nada es el equipo en el que estoy. Todos hablamos parejo, todos venimos por el mismo objetivo y al final de cuentas creo que todos estamos en la parte. Estar se podido a los jugadores buenos, el gol es bueno. Y creo que es lo que me da ese plus para tener este buen rendimiento. Roberto Fuentes Barra fue el autor del cuarto gol yucateco en el triunfo de 5 a 0 de Deportiva Venados ante Felinos 48. En el minuto 54 de acciones, Roberto recibió un balón que bajó con el pecho y Debole arremató con la pierna derecha para vencer sin contemplación al arquero rival. ¡Silbatazo final! A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!